El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Entra Brasil en recesión. Atención, queridas y queridos, Brasil, que es la séptima economía mundial, entró técnicamente en recesión al registrar dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. O sea, menos algo, según las cifras oficiales que se divulgaron este viernes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien buscara la reelección, ha indicado que espera una mejora de los indicadores económicos en el segundo semestre. Esto, en el gigante, ¿eh? Y a poco tiempo de las elecciones, una bomba. Y hablando de bombas, me voy hasta Londres. Hay severa alerta terrorista. Y suena feo, ¿no? Pero el gobierno británico ha elevado de sustancial a severo el grado de amenaza a la seguridad. Nivel de alerta que señala como altamente probable que haya un atentado, informó la ministra del Interior, Theresa May. May aclaró que no tiene una información específica sobre algún atentado específico inminente, pero justificó la decisión por los acontecimientos que se llevan a cabo hoy en Siria y en Irak, en donde se teme que grupos terroristas estén planeando atentados en Occidente, muy particularmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Y hablando de ello, de cómo está la situación en aquella zona del mundo, le cuento. Siria, tres millones de desplazados. El número de refugiados sirios registrados en los países vecinos llegará hoy a los tres millones en medio de un éxodo que comenzó en marzo del 2011 y que no da señales de aflojar, de acuerdo con Naciones Unidas. La cifra récord es de un millón más que hace un año y a ellos se suman otros 6.5 millones de desplazados dentro de Siria, lo que supone casi la mitad de todos los sirios ya se han visto obligados a abandonar sus casas y a huir. Huir para salvar sus vidas, indicó la ONU. Parte de lo que ocurre en aquella zona del mundo. Bueno, déjeme regresarme al continente americano. Vamos, 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 vamos a ponernos un poquito más ligeros. Déjeme contarles que hay una polémica en las redes. Todo el mundo habla de ello en Estados Unidos. Y es que desata polémica el traje de Barack Obama. El presidente de los Estados Unidos habló, pues, de la crisis en Ucrania, habló de los conflictos en Irak, habló de los conflictos en Siria y también del estado de la economía en los Estados Unidos, pero nadie está hablando de eso. El tono claro del traje que vestía en la conferencia de prensa de ayer encendió el debate en las redes sociales. Al inusual color arena, utilizado por el presidente estadounidense, caracterizado como todos los presidentes por un estilo sobrio, se sumó que Obana daba la impresión de flotar dentro del traje debido a que traía unas sombreras amplísimas. O sea, algunos expertos dicen que le quedaba grande el traje. Pronto las redes sociales y los medios de internet se inundaron de comentarios por el color del traje, pues, digamos, clarito del presidente Barack Obama. Y algunos influyentes periodistas decían anoche todavía en las estaciones de televisión que si más parecía un vendedor de seguros que el presidente de los Estados Unidos. Otros decían que era el tono moderno de la época. A ustedes, ¿qué les parece? Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Manténgase informado a través de BluReport y síganos en arroba BluReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. BluReport. El mundo desde México.